La Salsa de la Fe Pues vamos andando, llorando y regando la preciosa semilla Aunque a veces parece que las fuerzas se nos agotan Porque no ha sido fácil, no ha sido fácil Pero el monjito como nos ha llevado de la mano Y nuestros pies que a tropezar nos ha cuidado Y hoy quiero testificar de ti mi ayudador Si estás a mi lado, aunque me pongan barreras Caminaré hacia adelante Porque reconozco que fuiste tú el que me llamaste Y estoy dispuesto a todo por hacer tu voluntad No ha sido fácil, porque hemos visto como aún los nuestros No cierran las puertas Pero entiendo que si unas cierran, otras serán abiertas Porque lo has prometido No ha sido fácil Pero me dijiste que como venciste también venceremos Y es por eso que siempre yo alzo mis ojos al cielo Porque ahí está mi socorro No ha sido fácil, pero el monjito como nos ha llevado de la mano Y nuestros pies que a tropezar nos ha cuidado Y hoy quiero testificar de ti mi ayudador Si estás a mi lado, aunque me pongan barreras Caminaré hacia adelante Porque reconozco que fuiste tú el que me llamaste Y estoy dispuesto a todo por hacer tu voluntad Porque contigo todo se puede El me levantó, yo lo sé Por eso voy a seguir adelante Seguiré rompiendo barreras Como un guerrero se ha fugido Y firme se adelante El me levantó, yo lo sé Por eso voy a seguir adelante Sé que perfecto no soy Que he cometido errores Pero te has compadecido de este humilde cantante El me levantó, yo lo sé Por eso voy a seguir adelante Por ese amor infinito No hay debilidad ni tropiezos Oye que me aguante Porque sé que me llamaste Por eso voy a seguir adelante Me dijiste, tome mi yugo, yo te ayudaré Por eso voy a seguir adelante Me has pintado una sonrisa Has cambiado mi semblante Por eso voy a seguir adelante Estoy gozando Has cambiado mi lamento en baile Por eso voy a seguir adelante Amén, amén, amén Como siempre ha estado conmigo Por eso voy a seguir adelante Pues casi veinte años Querubín ha cumplido Por eso voy a seguir adelante Viajando por el mundo Llevando su mensaje La gloria es tuya Gracias Señor Por este privilegio tan grande Por eso voy a seguir adelante 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 Gracias.